Renault incorpora a su gama un nuevo motor de gasolina. Es un 1.330 centímetros cúbicos y se fabrica bajo la alianza de Renault-Nissan con Mercedes. Para su desarrollo se han empleado cuatro años de estudios, 40.000 horas en banco de pruebas y 300.000 kilómetros recorridos en la nueva serie. Se fabrica en España y en Inglaterra. Con la alianza se ampliará la producción a Alemania y a China. Para la Zeni se comercializan tres potencias, 115, 140 y 160 caballos. Puede ir equipada con una caja de cambios automática de 7 velocidades. Es de doble embrague con aceite y se denomina EDC. Y cajas de cambios manual de 6 velocidades. ¿Cómo consigue este motor de pequeña cilindrada hasta 160 caballos? Se consigue gracias a los avances de la tecnología, que permiten al motor reducir el rozamiento o fricción, optimizar la combustión y mejorar la eficacia térmica. Se consigue reducir la fricción en los cilindros gracias a una nueva tecnología. Se denomina Bore Sprite Coating. Consiste en pulverizar hielo fundido sobre las paredes de los cilindros. Se obtiene un acabado en espejo y un característico color dorado. Se usa una cadena de distribución de baja fricción. Los árboles de leva son de balancines de rodillos. Con taqués o pulsadores hidráulicos. El uso de un nuevo aceite, con nuevas normas que se adaptan a las exigencias de este motor. Se mejora y se optimiza la combustión, gracias a una cámara de combustión con inyección directa central. Se aumenta la presión de inyección hasta 250 bares y se usa dos captadores dedicados. Un nuevo turbo de geometría fija y descarga con mando eléctrico. Se incorpora un nuevo sensor de presión que mide la presión anterior al turbo y mejora la precisión del sistema de inyección. La distribución variable incorpora un mando electromagnético que le configura al sistema más precisión y rapidez. Se mejora la eficacia térmica dándole a la culata una forma triangular, también denominada delta. El colector de escape está parcialmente integrado en la culata. El turbo y el colector de escape forman una única pieza. Además de mejorar la refrigeración, se consigue un motor más compactado y se ahorra espacio. Las paredes de los cilindros son más delgadas. Se mejora la gestión térmica pilotando eléctricamente el termostato y la calefacción. Se mejora la refrigeración del turbo mediante bomba eléctrica. Este motor de gasolina es el motor de referencia en Renault. Se estrenó en 2018 con la Renault Série y se empleará al resto de la gama. Con la alianza de Renault se monta también en Nissan y en Mercedes. Empezamos léctricamente... ... Gracias.